Y también por su elevado concepto de diseño y de la diagramación, amén de su contenido sobre el cual no es el verbo. Un libro que como se ha dicho nos invita a leerlo con placer, con goce, con fluición y que por supuesto enriquece nuestro acervo cultural y artístico. Yo quiero agradecer al mando popular por haber auspiciado la investigación y la diagramación de la revista al doctor Rodalí Pérez Mina, profesor de nuestra Escuela de Crítica y Historia del Arte, director de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía por el comisariado, por la coordinación general, la edición Tazo Cuidado, esta revista. Y así mismo quiero destacar que nuestra Escuela de Crítica y Historia del Arte asumió la impresión de esta obra por considerarla no solo necesaria, sino vital para el desarrollo de la educación artística, para el fomento de las artes, para la defensa de la identidad cultural en este momento. Y sobre todo, para lo que más nos hace falta y de lo que más adolecemos, la memoria.